En nuestro hogar buscamos eficiencia y ahorro, claro que sí, pero sobre todo, comodidad y confort. Todas estas cualidades juntas las encontrarás en el sistema de suelo radiante BAF. ¿Aún no lo conoces? En este sistema certificado por AENOR, la calidad está garantizada gracias a sus excelentes materiales que cumplen con los requerimientos más exigentes en aislamiento acústico y térmico para nuestras viviendas. El suelo radiante BAF está indicado para todo tipo de entornos, tanto para nuestras casas como para oficinas, hospitales, guarderías, colegios, piscinas, salas de masaje y disposiciones. Y sean cuales sean las necesidades de regulación, en BAF encontrarás una amplia variedad de opciones con las funcionalidades más innovadoras en cuanto a regulación y programación, que incluso te permitirán controlar el sistema cómodamente desde cualquier lugar a través de tu teléfono móvil. El suelo radiante es más sano, distribuye de modo uniforme el calor, con una temperatura de ambiente menor que cualquier otro sistema y gran sensación de amplitud en tus habitaciones. Siendo adaptable también a funciones frío-calor, suelo radiante-refrescante y, por supuesto, compatible con cualquier sistema de calefacción o climatización. El máximo confort y comodidad junto al máximo nivel de eficiencia energética. Conoce e instala BAF y disfrutarás de una climatización verdaderamente pensada para ti y los tuyos. BAF. Eficiencia, ahorro, comodidad, seguridad, pero sobre todo, confort.